Música Hola Ana, hola Ana Minan, hola Ana Castillo, bienvenidas a la Caja de Música Gracias Enhorabuena por este proyecto, por esta película Que para el verano yo creo que promete porque trae ayer fresco Es divertida Bueno, yo tenía muchas ganas de currar con Paco desde hacía muchos años Nunca me llamaba, yo siempre le decía que me llamara Entonces ya me dijo, ya, ya lo tengo, ya te llamo Y me mandó el guión de donde caben dos Y yo es que soy muy fan de la comedia romántica en general Entonces hay algo en mí que se emociona mucho al leer un guión Y pensar que lo puedo hacer yo, porque es lo que yo veía de pequeña, ¿sabes? Y por lo que yo quería ser actriz de pequeña, una comedia romántica Entonces a mí eso siempre me tira Y por currar con Miki, que también, o sea, nos conocemos hace muchos años Nunca habíamos currado juntos Me pareció todo como un muy buen tándem A mí me pasó que al leer el guión me lo pasé genial Realmente me divirtió Y cuando nos reunimos Paco, Caballero y yo Y me empezó a contar quiénes estaban en la peli No hubo posibilidad de no O sea, no cabía, ¿no? Que va, al contrario, me sentí súper afortunada Yo esa sorpresa me la llevé y luego Porque me lo mandó hace mucho tiempo Solo me dijo lo de Miki Y ya cuando se acercaba el rodaje Empecé a ver como todos los compañeros Y dije, hostia, puta chaval Qué locura esto que es Claro, porque me gustaría saber En el club tengo una película La primera vez que la he inscribido a vosotras Y le he inscribido a vuestros personajes Que le he inscribido a vosotros ¿Cómo ha sido la preparación para llegar a la pantalla? Yo creo que ambas hemos trabajado con Paco Paco es un director muy consciente Que va trabajando con cada uno Y te va dando, te va subiendo Bajando el volumen Los balances Los va moviendo Y ahí tienes un tiempo de creación junto con él Y toda la información que te da el texto y la historia Así fue en mi caso Sí, yo creo que cada peli es distinta El proceso de cada película es uno Pero con Paco sí fue Además también fue como raro Porque al final no nos podíamos juntar mucho Estábamos en un momento de la pandemia bastante complicado Yo estaba en Madrid, él en Barcelona Pero hicimos como muchas reuniones por Zoom Con Miki, él y yo Luego ya en pruebas Luego en rodaje Paco te pide muchas cosas No te suelta No te suelta Hay muchos directores Que también está muy bien Que haces un proceso de ensayos más exhaustivo Y luego de repente te sueltan Que también está guay Pero en este caso yo creo que fue todo Como un acompañamiento constante Y muy bien Fue muy divertido Y muy cómodo Entonces ahora me gustaría saber ¿Dónde empieza Clara? ¿Dónde acaba Ana? ¿Dónde empieza Ana? ¿Y dónde acaba Clara? Y en el caso de Ana con afición a lo mismo ¿Dónde empieza y dónde acaba vuestro personaje? No lo sé tía O sea yo creo que Es que yo no Yo no me parezco en Clara Creo que Clara es una versión de mí Mucho más inocente Y mucho más libre Mucho menos racional Clara tiene una energía mía Tiene mi cuerpo Tiene mi cara Pero Pero no No funcionamos igual Es otra versión De mí Yo no soy así O sea en muchas cosas creo que comparto Ideas Y comparto Maneras de sentir Y maneras de pensar Pero no No ejecutamos igual ¿No? A mí me pasa un poco parecido A lo que dice Ana ¿No? Yo creo que los personajes están por ahí arriba Y de repente Usan tu voz Tu cara Y tu cuerpo Pero son ellos Yo no tengo nada de anfitriona De un club Porque creo que antes sería cliente Seguro ¿Sabes? Es que tú imagínate manejar todo eso Es muchísima responsabilidad Claro es que tú imagínate Menuda responsabilidad ¿No? Entonces no 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 ha habido ahí una mezcla Que haya tenido que separarme de anfitriona Anfitriona estaba Y me usa Y yo me dejo usar Y me encanta ¿Lo traducido con algún detalle O con algún objeto de la película De vuestros personajes? Yo me he quedado con cerillas Del Club Paradiso Yo me he quedado con el body Que lleva Qué suerte Ya Porque además es ideal Pero no lo he usado Lo tengo ahí rollo fetiche O sea lo tengo rollo Recuerdo de grabación Vamos que estoy deseando decirte Lo he usado Ya me lo he puesto Ya no es fetiche Sí claro Y ¿Recordáis alguna frase Que define a vuestros personajes? ¿Alguna frase de guión Que os define a los personajes? ¿Cuál sería? La mía sería Aquí los sentimientos Se dejan fuera Pues en mi caso Seguramente No recuerdo exactamente Cómo era Pero cuando está discutiendo Con su primo Le dice algo así Como que se siente muy orgullosa De ser quien es Porque Porque ella por lo menos Vive Y se respeta Algo así Sí, creo que era así Algo así Algo así Y luego también Me gustaría saber Si tenéis alguna anécdota De rodaje Porque claro Imagino que en este rodaje Habrá pasado súper bien Y habréis tenido un montón De anécdotas ¿Tenéis alguna así Que os haya marcado O que O que la hayáis guardada? Mira yo una noche Pasé tanto frío Porque esto era noviembre Y yo iba con un vestido Muy corto Y pasé tanto frío Que me puse medio mala No de COVID Me puse como que Me bajaron las defensas Me salió una calentura Y tuvimos que retrasar Jornadas de rodaje Porque Me tenía que morrear mazo Y tenía como Una herida aquí gigante Que luego me tuvieron que tapar Incluso con pospo Eso fue lo único malo Que me pasó en el rodaje Yo recuerdo un ataque de risa Con María León En el que me tuve que pellizcar El dorso de la mano Para poder rodar esa escena Pellizcar fuerte Porque después del quinto intento O sea a mí se me caían Las lágrimas de reírme Las lágrimas Entonces no María y yo no hallábamos la manera Y bueno A pesar de que el equipo Es maravilloso Y que Paco nunca nos riñó Tuvimos que Ponernos serias Con nosotras mismas Y decir bueno ya está Entonces yo bajé las manos Y me pellizqué O sea no Me clavé las uñas Aquí Me clavé las uñas Y entonces tuve marcas Durante toda una semana De clavarme las uñas Para poder estar seria Porque no podía O sea era como superior A mí porque María Es realmente muy graciosa Y ya para terminar ¿Cómo os habéis sentido En esta película Que es tan coral Tan especial Tan libre ¿Cómo os habéis sentido Y cómo animaríais A la gente Que para este 30 de julio Que prometen ser La película de verano Para que puedan verla? Yo estoy muy contenta De verdad De haber hecho esta peli Como por sentirme Parte de un elenco Tan increíble Por hablar de temas Que además a mí me mueven Que es la libertad Afectivo-sexual Creo que Es una peli Que a todo el mundo Le va a gustar ver Que viene muy bien En este momento Como tú dices Que es verano Que necesitamos un poquito De aire Y que Que la gente Tiene que verla Porque lo va a disfrutar Es que le va a venir bien Yo creo Yo creo que Una hora y media De felicidad La necesitamos todos En Vena Y ojalá Lo disfruten tanto Como Yo me he sentido Muy afortunada Realmente me he sentido Muy afortunada En este rodaje Y creo que eso Se lo van a llevar a casa Sí Pues muchas gracias A las dos A ti Un placer A ti Y con eso Te amo Gracias Gracias Muy bien Gracias CC por Antarctica Films Argentina